El arco del silencio, perdón Están escuchando, veo por rápido En la casa Oye, está la noche de golpe Y lo que dice, lo que dice aquí Está, las dos carneras El arco del silencio El arco del silencio Y todos los demás Con los medios Los árboles que están en el camino Que va hacia la parte Para el coche Hay muchos sitios Hay que pasar el coche